Año verles vestidos con esa especie de sudadera Ataque del conjunto de Erickson Huck El minuto de silencio que se va a guardar aquí El minuto de silencio que les ha pillado a los defensivos de todo el equipo de Santiago Solani El balón en corto, Garacille que busca un lanzamiento muy desviado Mérsela, atrae contra John Luka para jugar, Lagares Bale El remate buscando la roja Cayendo la banda, ganando espacio, la juega atrás, perfecta, atención al golpeo Se está con el balón arriba, está Adich intentando meter al centro, el dejado de tacón, aparece Casemiro No se entiende, atención ese fallo en la salida, tiene que hacer falta, no lo consigue Se va con la pelota para jugar a Zilles, el disparo, fuera Entró el lateral más Benzema Gares Bale en posición de delantero centro Se mete en el área Vinicius, ahí va el disparo ¡Nanacorne! Inicio, Reguilón aprovecha, se va a quedar corto Continúa Neres que vuelve a encontrar un buen espacio Zilles, la pared larga para la llegada de Neres, saque de portería Si se hace muy difícil recuperar la pelota y se tiene que juntar un poco más ¡Atención al disparo! ¡El palo! La oportunidad más grande del par Ataque estático del Real Madrid armada, pero no, no Muy cansado Neres con la pelota, Carvajal No pita nada el colegiado Busca Tadic, Tadic para Neres dentro del área Carvajal, ahora sí Llega la pelota Atención de Tadic, le sale al paso Sergio La juega, ha tocado Ligerísimo Neres en posición de remate Tadic al segundo palo, la baja con el pecho Se le echan Tadic Tadic, Tadic, Tadic con Neres Neres costado del área, va a asociarse en corto Viene Tadic, qué bien para Fantebeck Fantebeck, Tille Enorme Thibaut Courtois Enorme el Belga Balón al punto de penalti Atención que la pelota ha botado rara Gol De Lions de Amsterdam Es inexplicable este maravilloso deporte Ha hecho una parada descomunal Thibaut Courtois Salida de Thibaut Courtois Vamos a ver lo que decides Ahora, como es tan interpretable Pues depende exclusivamente del árbitro Que ahí va, no parece demasiado decidido Dice que Falta Pues la jugada anulada Entrega el balón para Tadic Recortaba el golpeo Uno más Tadic Primer recorte magnífico Segundo Absolutamente de manifiesto La pelota Fantebeck Dentro del área Sacándolo para el golpeo Llega siempre de espaldas a Tadic Además habilitando otra vez Carvajal con dificultades Carvajal Va a quitar una falta anterior De manera directa Ya no Imaginen un remate Ahí va Courtois En el partido Ha ganado la espalda Llega la línea de fondo El centro con el exterior Quiere llegar Vinicius Para Luka Modric Viene con el de John El tacón es perfecto Gana Carvajal Busca el envío Atrás Benzema Onana El Ajax de Casemiro Atención al centro Aparece Yo no sé si fuera de juego Neres que se lleva la pelota Neres con opciones Courtois Corner Saque de esquina Para el Ajax Sigue para jugar con Kroos Kroos para Gareth Bale Se veía venir Y falta sí o sí Cartulina para Sille La primera del partido Para Sille Reguilón Reguilón va a hacer correr Definitivamente a Vinicius Se va Vinicius Se va Vinicius Dentro del área Vinicius Oportunidad Vinicius Un recorte más La puede jugar Benzema Golazo de Karim Benzema Golazo de Karim Benzema Apenas ha podido correr Vinicius En el partido Apenas una ocasión para hacerlo Dos recortes Un tercero Benzema saliéndose del puero Salón al acostado Tagliafico la dejada Y otra vez Y es la enésima Ahí recibe Por delante de Vinicius Pelota dividida Reguilón falta Y vamos a ver si no le cuesta Sí Le va a costar La cartulina amarilla Los jugadores Atención al golpeo Sille Pelota A las manos de Neres Tiene un caño Sille Neres No hay fuera de juego El remate primero del partido La primera pelota que tiene Cae Lucas Vázquez Que dice el colegiado Que no hay falta Atención a la jugada Neres recibe Detalle Gol Del Ayas De Áncerla Sille En el punto de penalti Aprovechando la contra Reclamaba al Real Madrid Una falta en el inicio De la jugada Pero en cada una De las ocasiones Anteriores En que el defensor Entró por la espalda Aparece con todo Para llevársela Lucas Vázquez En el otro lado La está pidiendo Marco Asensio Se la quiso jugar Individuamente Reguilón con el carril abierto Va a buscar por abajo ¡Oh! ¡Qué remate! Acaba de sacar Marco Asensio ¡Qué remate! Que ocupa Vinicius ahora ¡Uy! Madre mía Que Onana ha estado a punto De hacer la de este fin de semana Con el Herak Sí, sí Reguilón que cruza por delante De Dolper Zona de remate De Reguilón Que daba poquito espacio Ya para tomar Orientada para Carvajal Que tiene cuatro pulmones Para llegar Sigue Carvajal Busca el centro ¡Qué buena! ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol del Real Madrid! Asensio Carvajal Cuatro pulmones Llegando a esa pelota Que le puso De frente Y con ventaja Casemiro Y Marco Asensio Acaba de... Al costado Esto se tiene que acabar Se acabó el partido Victoria Desde que empiece A rodar la pelota Lo hace ya Lucas Vázquez La puede colgar Centro laterales ¡Buena! La cuadra Llegó El zapatazo de cabeza El testarazo de Varane Segunda oportunidad Podriche está cross Atención a esa pelota Que ahora sí Hay peligro en la espalda de Nacho Mire con todo El Ayas La pelota hacia atrás ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Zille Para el Ayas De este La primera aproximación De El Ayas Casi diría Que la primera vez Es que se acerca Al área del Real Madrid Zille llegando En segunda línea Consigue superar A Courtois Minuto 7 de partido Y se adelanta La pelota Vinicius La controla dentro del área Viene el apoyo Reguilón en la espalda Busca el disparo Otra vez el que se hace Con la pelota Que hace Una cola de vaca De tacón Espectacular Neres Saque de puerta Definitivamente Modric Consigue una buena posición Ahí está Lucas Modric Tocando El disparo Nada correcto De Toni Kroos Le cayó a la izquierda Y no es lo mismo Lógicamente Viene por el centro Vinicius El balón para Vinicius Vinicius Tocó Con la pelota Nuevamente El Real Madrid El balón al punto de penalti El golpeo Es la segunda Que tiene ahora Con el pie en la boca Atrayendo contrarios Y dividiendo Tirando de ruleta Va Tadic Qué balón le acaba de poner A Neres ¡Neres! Gol de Lajas De Ámsterdam Tadic Qué partido Está haciendo Qué partido Hizo en Ámsterdam Qué lío Le acaba de montar Al Madrid 0-2 Minuto 18 De partido Tadic es una cosa La ruleta Que ha hecho A los Zidane Y luego apareciendo Neres Arrancando desde la izquierda Y apareciendo por dentro La movilidad Que tienen los tres de arriba Tealla Con una mano pesadísima Y ahí va otra vez Van de vez Dentro del área Van de vez dentro del área Buscando el centro Esta vez no llega el Real Madrid Consigue aguantar a Alaya Se queda con la pelota Neres En el mano a mano Nere 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 Se va a ir Saque de portería Ha dejado media eliminatoria En esa jugada Por sí Bueno, bueno, bueno Intentándole el mano a mano Se va de dos Sigue Vinicio Consigue enviar la pelota Valde Para donde Onana La pone No Se había ido Benzema La cojilla afuera De El campo Los taurinos Es medio fácil Vaciar la embestida De alguien que viene Atención a Zille Sacó bien La pelota Banquillo Y más teniendo en cuenta Sus antecedentes También falta ahora De Dani Carvajal Sobre Neres Y Cartulina Para el lateral del Real Madrid Busca la contra Viene Vinicio Vinicio por dentro Se va hacia afuera Atención a Mazrago Y le persigue Sigue Vinicio Vinicio Al lateral de la red El golpeo de Vinicio Era muy forzado A la izquierda Era muy difícil La carrera incontenible Pero se fue Chicando el ángulo Cuidado Cuidado Saca nuevamente Neres Busca un centro Recupera el balón El disparo Thibaut Courtois Acaba de evitar El tercero Sigue Neres Corner Otro de esa organización Tremenda Nadie en la banda izquierda Atención a Zille Saque de portería Boscobla Se ha ido a la izquierda Ahí va al centro Segundo palo Se le va a Onana Ah la falla a Onana La toca de cabeza Karim Benzema Onana Se hace con ella de vuelta La salida Marca un poco Lo que le está ocurriendo Al Real Madrid Es como que todos los jugadores Atención Buena pelota Para Gares Bale Que entra en el área Gares Bale La puede jugar hacia atrás Al palo El Madrid ha agarrado Esa posibilidad Buscando el balón Al punto de penalti Arriba Se fue el golpeo De Nacho A la derecha De la eliminatoria Holandeses Porque evidentemente Les está sorriso Intenta recortar Llega la línea de fondo Le cae a Marco Asensio El disparo Fuera Saque de puerta Para el Ajax De Amsterdam Asensio va a buscar La entrada de Karim Benzema El rechace para Karim A la media vuelta Hasta arriba La tenía Carvajal De cara Pero Karim La buscó de Directa a la puerta Y otra cosa Jorge El descanso El descanso físico Es menor también Ahora Tadis Tadis espera La llegada de Van de Vez ¿Qué balón le acaba de poner? Van de Vez ¡Tivó Courtois! La perfecta Ahí va Tadis La juega atrás Otra vez El disparo Exactamente Lo que hay que De Kroos Oportunidad para poner La segundo palo La pelota para Onana Atrapó Onana Sin demasiadas dificultades El remate de Casemiro Está intentando El recorte Perfecto Atención a Karim ¡Fuera! Jugó la individual Karim Benzema El recorte Había dejado Tendido En el terreno De juego Fille Pero la rosca No fue suficiente Saque de La banda para Neres Neres para Tadis Frontal del área Tadis metiendo Palón interior Aparece nuevamente Marraoui Saque De puerta Para el Real Madrid Van de Vez Viene con todo Tadis Fico Van de Vez nuevamente Tadis en la frontal Disparado Golazo De Tadis Que redondea Una noche Descomunal Para clavarla En el ángulo Imposible Para Tivó Courtois Una hora de partido Apenas 61 Frótense los ojos El Madrid pierde En casa 0-3 Con el Ayas De Amsterdam El Madrid De Solari Necesita Casemiro recortando Va a buscar La segunda línea Viene Marco Asensio La juega para Bale Ay madre mía Como la ha sacado Nana Le cae a Carvajal Y Dijek Recorta Reguilón Mal disparo Gol Esto es lo que se ha falado De marco Asensio Pierna izquierda Lejos de Onana Llegó el primero 69 de partido Necesita dos más En 20 minutos El Real Madrid Para pensar en el milagro Ahí está con la pelota El Ayas Cae Falta de Casemiro Nuevo balón para Balón parado Lo intenta el conjunto holandés Va a esa pelota directa Golazo extraordinario Impresionante De nuevo El Ayas Se pone 1-4 En el marcador Qué golazo De Schoene Qué golazo Extraordinario A la escuadra Que A la que no llega Porque no imagina El lanzamiento Que le espera Thibaut Courtois Schoene es uno De los El gran lanzador Del fútbol holandés Aunque le estaba haciendo El Bernabéu Uf Atención que ha robado Karim Benzema Se lió hoy de verdad De Jong La pelota Karim Benzema Se resbala Gareth Bale Hasta esto Hasta esto Hasta esto Bueno pues Evidentemente No va a llegar Está muerto Atención a la llegada Del Ayas Está pidiendo la pelota Zille Madre mía Qué ha fallado Zille En la boca de gol Por encima del Larallero Lo que ya podría ser Un resultado Y además Con el costo tan salvaje De una eliminación Opera Una eliminación De Champions Y que dará 12 puntos De el actual líder Del campeonato Pues terminó el partido